¡Suscríbete! 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 principal que se suele montar es de niveles 4 y luego se alteran los niveles. El primero que vamos a conocer es Constellar Chaos, una carta brutal y muy necesaria dentro del combo y del arquetipo porque es un modificador de niveles. Nos sirve tanto para aumentar como para disminuir los niveles de los monstruos y acceder tanto al stick de 4 como al de 3 como al de 5 o el de 6 en el caso al que juguemos los niveles 5, pero por lo general vamos a variar entre 3 y 5 y eso está bastante bien porque son los stick principales que se suelen jugar. El efecto que tiene es que no puede ser utilizado como material de sincronía, efecto que nos viene de resquicio ya que el deck empezó a jugarse sobre todo y salió cuando estaba todavía muy en auge la sincronía, entonces pues bueno tienen este tipo de efectos pero no nos dan ningún problema porque lo podemos utilizar para otras muchas cosas como el link o como el stick. El otro efecto que tiene es que hasta dos veces por turno podemos seleccionar un monstruo constelar en el campo para activar uno de los siguientes efectos, aumentamos su nivel en uno o reducimos su nivel en uno. Esto podemos hacerlo dos veces por turno y podemos seleccionarle a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que con que tengamos otro monstruo ya tenemos dos niveles 3 o dos niveles 5 para acceder a cualquier stick, lo cual está bastante bien. Caus representa a Sagitario dentro del Zodíaco y también a la constelación Sagitario y el nombre viene de las tres estrellas principales de esta constelación que son Caus Media, Caus Australis y Caus Borealis. El siguiente que vamos a ver es Pollux, es la carta más importante del deck, la más necesaria, la mejor por su efecto. Hace referencia también a una constelación pero sí que es cierto que no pertenece al arquetipo entre comillas porque por lore dentro de Duel Terminal no es uno de los monstruos constelar sino que se convierte al arquetipo de los constelar, luego os lo explico. El efecto que tiene es que durante el turno en el que esta carta es invocada normal podemos invocar normal un monstruo constelar en adición a nuestra invocación normal o seteo y sólo podemos ganar este efecto una vez por turno. Un efecto bastante bueno porque como ya os digo el deck depende muchísimo de la invocación normal y juega muchísimo con la invocación normal y esta carta nos va a beneficiar mucho hacer un spam en campo. Pollux representa a Géminis, la constelación de Géminis y también a Géminis dentro del Zodíaco y bien es un hombre de la estrella principal Pollux. Pero sí que es cierto que dentro de Duel Terminal no pertenecería en un inicio a este arquetipo de constelar porque si os fijáis los constelar que van a pertenecer al arquetipo, sólo hay dos que no en un inicio no pertenecen, tienen un aspecto como de guerreros como una especie de yelmo, los ojos vienen en un fondo negro y en el caso de Pollux no es así ya que Pollux pertenece al arquetipo de los Evil Swarm, a los Horda de Maldad. Siendo Castor de los Evil Swarm purificado por uno de los constelar y convirtiéndose en un constelar. El siguiente que vamos a conocer es constelar al Ghiedi, es una carta también bastante necesaria dentro del combo. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal podemos invocar especialmente un nivel 4 constelar de nuestra mano. O si empezaréis a imaginar el combo, invocamos normal Pollux, invocamos normal a este al Ghiedi y con al Ghiedi invocamos a Chaos y ya pues modificamos los niveles. Un efecto bastante interesante. Además al Ghiedi es un nivel 4 por lo cual pues como los anteriores nos va a dar mucha versatilidad para los Scids porque vamos a poder acceder al rango 3, como al rango 4, como al rango 5. Al Ghiedi representa a la constelación de Capricornio y también a ese símbolo del Zodíaco y su nombre viene de la estrella principal al Ghiedi Secunda. Lo que pasa es que quitan al Secunda y juntan al Ghiedi. Un dato curioso también que no he mencionado anteriormente es que todos estos los constelar si os fijáis en el fondo del artwork, en el background, tienen el dibujo del símbolo del Zodíaco al que representa. El penúltimo nivel 4 que vamos a ver es constelar sombre, otro también bastante bueno y que al igual que Pollux no pertenece en un comienzo al arquetipo, ya que este sombre no es otro que Evil's World Kering Kajon, también de los Evil's World, purificado también por uno de los constelar y convirtiéndose así en uno de los constelar. Tiene un efecto bastante útil y similar también a Kering Kajon y no representa a ninguna constelación de por sí, ya que como veis en el diseño tiene a todos los símbolos del Zodíaco en su círculo. El efecto que tiene es que sólo podemos utilizar cada efecto de constelar sombre una vez por turno y mientras esta carta está en el cementerio, si fue mandada allí este turno, podemos invocar normal un monstruo constelar con un sacrificio menos, cosa que nos va a venir muy bien porque todos los que nos piden sacrificio son nivel 5 y 6, por lo cual sólo nos piden uno así que lo vamos a invocar sin sacrificio y esto nos viene bastante guay tanto para el efecto de búsqueda de libra como para el efecto de recover de escorpio, así que está bastante guay. El otro efecto que tiene es que podemos desterrar un constelar de nuestro cementerio, un monstruo, para seleccionar otro monstruo constelar en el cementerio y añadir ese tarjeta a la mano. Además, después ganamos el siguiente efecto. Este turno podemos activar el siguiente efecto y es que podemos invocar normal un monstruo constelar en adición a la invocación normal o seteo. Efecto bastante bueno porque nos permite también seguir invocando normal y hacer más spam en campo, así que eso está bastante guay. Por último, el último nivel 4 que vamos a conocer es Akubens. Akubens además es uno de los que más me gustan en cuanto a diseño. Es una carta bastante útil, aunque sí que es cierto que bueno, no se juega tanto y es la representación de Cáncer. El nombre viene también por la estrella Akubens de la constelación de Cáncer y el efecto que tiene es que cuando es invocado normal o especial, por lo cual nos vale cualquier invocación, todos los monstruos constelar que controlemos en el momento en el campo ganan 500 de ataque. Un efecto bastante útil ya que vamos a tener constelar de Steed que van a tener unos 2500, 2400 y los convertimos en monstruos bastante potentes de 3000, así de gratis, solo con una invocación. Así que está bastante bien. Ahora vamos a conocer los niveles 3 que la verdad son bastantes y son bastante variados y con ellos también se puede hacer una build. Como ya os he dicho, podemos enfocar una build tanto a nivel 4 y nivel 5 para acceder a los rangos 4, 5 y 3. También podemos hacer una build de nivel 4 a nivel 3 para acceder a ese Steed de 3 y a ese Steed de 4. Pero sí que es cierto que descartaríamos los rangos 5, entre comillas. Entonces para jugar un deck más enfocado en esos niveles 3, conozcamos primero los niveles 3. De primeras constelar Aldebaran. Aldebaran es la representación de Tauro y la verdad es bastante obvia, ya que pues bueno, vemos en ese casco esa cornamenta que posee. Tiene un efecto interesante y la verdad todos estos niveles 3 tienen efectos iguales que los de los niveles 5 y 4, pero simplemente tienen un nivel menos. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal, podemos invocar especialmente un nivel 3 constelar desde nuestra mano. Un efecto bastante bueno. Pero como veis, ya se enfoca en los niveles 3, por lo cual es más específico para hacer un deck con niveles 3. El siguiente que vamos a ver es constelar Leonis. También una referencia bastante clara al símbolo de zodiaco al que representa. Y no es a nada más ni a nada menos que a Leon. El efecto que tiene es que durante la main phase podemos invocar normal un monstruo constelar en adición a nuestra invocación normal o seteo y solo podemos ganar este efecto una vez por turno. Un efecto bastante bueno, la verdad, porque es el mismo que nos estaría dando ese Pollux. Lo que pasa que Pollux es algo mejor porque es un nivel 4. Pero bueno, aún así es una carta bastante buena. El siguiente que vamos a conocer es constelar Seratán. Y Seratán sí que es cierto que tiene más hueco dentro de una build de niveles 4. Es una carta bastante útil. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal podemos añadirnos un monstruo constelar desde nuestro deck a nuestra mano. Un efecto bastante bueno porque es como el de búsqueda de la libra, de ese Zubenes Shemali. Pero es algo mejor porque Zubenes Shemali al ser un nivel 5 tiene que ser invocado especial o tenemos que invocarlo sacrificando, utilizando el sombre, etcétera, etcétera. Entonces esto no nos pone tantos impedimentos. Es la representación de Aries y recibe el nombre de la estrella Seratán. Y después vamos a ver los dos últimos monstruos de main deck que posee el arquetipo. Un nivel 2 y un nivel 1. El primero del nivel 2 es constelar Ras al Hague. Tiene un efecto muy interesante, muy útil, pero sí que es cierto que el hecho de ser un nivel 2 le perjudica. El efecto que tiene es que podemos sacrificar esta carta para invocar especial un monstruo constelar desde la mano del cementerio y en posición de defensa boca arriba excepto otro Ras al Hague. Un efecto muy bueno si fuese un nivel 1. ¿Por qué? Porque podemos utilizar ese 1 for 1, podríamos, para descartar cualquier constelar e invocar este Ras al Hague. Podríamos combarlo incluso con la representación de Scorpio porque podríamos descartar ese Scorpio para invocar este Ras al Hague y después sacrificar este Ras al Hague para invocar ese Scorpio de nuevo y activar el efecto de Scorpio y devolver a la mano ese Ras al Hague, por ejemplo. Sería un combo. Pero como es un nivel 2 no podemos acceder a esto porque no tenemos apenas cartas que invoquen niveles 2 tan fácilmente. Entonces lo hace un poquito peor. Y el último que vamos a ver es constelar Sia. El efecto que tiene es que si el oponente controla monstruos y nosotros no controlamos monstruos invocamos esta carta especial desde la mano. Una de las pocas invocaciones especiales que tiene el deck y además es bastante buena porque es un ciber dragón. El otro efecto que tiene es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo constelar que controlemos o que está en el cementerio y el nivel de esta carta se convierte en el nivel de esa carta en el momento. Esto es muy importante. Además esta carta no puede ser utilizada por la invocación steed excepto para la invocación steed de un monstruo constelar. Es una carta bastante buena de primeras porque al ser un nivel 1 podemos acceder al incuribo y demás. Y de segundas porque es una invocación especial. De terceras porque ese efecto del nivel y es muy importante y problematizado no es con el nivel original. Lo que implica que si por ejemplo hemos activado el efecto de caos y hemos reducido ese caos a nivel 3 o lo hemos aumentado a nivel 5 se convertiría en un nivel 3 o en un nivel 5. Entonces nos accede a los steed mucho más fácil. Por último decir y lo último que vamos a mencionar de este Seat es que es la representación de Piscis y su nombre viene de una modificación del nombre de la estrella Seat que es el nombre de la estrella principal de la constelación de Piscis. Esto sería lo referente a los monstruos del arquetipo. Las cartas mágicas cuentan más la historia de Duel Terminal más que representar cosas pero bueno no vamos a entrar mucho en detalle. La primera que vamos a conocer es Constelar Twinkle. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo constelar que controlemos e incrementamos su nivel en 1 o en 2 y además si esta carta está en el cementerio podemos desterrar un monstruo constelar de nuestro cementerio para añadir esta carta al cementerio a la mano. Y además solo podemos utilizar este efecto de Twinkle una vez por turno. Es un efecto bueno entre comillas porque nos ayuda también siendo un modificador de niveles y sí que es cierto que vamos a hacer un recover de esta carta pero es una carta que ahora mismo ya no sirve para nada. La verdad se ha quedado bastante fuera del formato y dentro del arquetipo ya no es útil. Pero bueno es una carta que está decente teniendo en cuenta que el deck se enfoca lo que es el steed. La siguiente que vamos a conocer es la otra carta normal porque el resto ya son continuas, Constelar Star Cradle. Esta sí que se puede jugar en una build, es más en la build que os voy a subir la juego y me parece una carta bastante útil. El efecto que tiene es que seleccionamos dos monstruos constelar en el cementerio y añadimos esos targets a la mano. Además no podemos conducir Battle Phase el turno que activamos esta carta. Una carta bastante buena sobre todo si jugamos en primer turno porque si hemos hecho un spam interesante de monstruos en ese primer turno, hemos invocado un link o hemos invocado un steed. Podemos tranquilamente activar esta carta, devolver esos dos monstruos a mano, continuar haciendo invocaciones o haciendo lo que sea y aunque no vamos a tener esa Battle Phase nos da igual porque en un primer turno no la tenemos. Así que está bastante bien. Si no pues bueno, nos sirve para hacer un poquito de spam, un poquito de recover pero sí que es cierto que sacrificamos esa Battle Phase. En la carta además también mencionar que estamos viendo a Rasalhage y a Castor de los Abil Sworm antes de convertirse en Pollux junto con Serafinite de los Gem Knight. La siguiente que vamos a conocer es Constellar Tempest, una de las cartas continuas que tiene Arquetipo y la del resto de cartas mágicas son todas continuas. El efecto que tiene es que durante la End Phase podemos seleccionar dos Constellar Steed que controlemos, que tengan materiales Steed, quitar los materiales de esas cartas, de ambos y si lo hacemos partimos a la mitad de los puntos de vida del oponente. Un efecto interesante pero sí que es cierto que estamos sacrificando muchísimo porque estamos perdiendo muchísimos materiales en los monstruos que luego no vamos a poder utilizar efectos y demás así que no es tan útil. El otro efecto que tiene es que solo podemos utilizar este efecto de Tempest una vez por duelo y una vez por turno durante la Standby Phase podemos seleccionar un monstruo Constellar Steed que controlemos y un monstruo Constellar que está en nuestro cementerio y le añadimos ese monstruo en el cementerio al Steed que controlamos como material Steed. Un efecto bueno entre comillas porque nos hace un poquito de recuperación de los materiales que hemos tirado para la activación de esta carta pero sí que es cierto que no merece la pena. La siguiente carta continua que vamos a ver es Constellar Star Chart y esta quizás también es algo más útil, le pasa un poquito como el otro Star, puede ser jugada y la verdad no es mala carta. El efecto que tiene es que una vez por turno cuando un monstruo Constellar o más de Steed son invocados de modo especial en nuestro lado del campo exceptuándolo ante el Damage robamos una carta. Un efecto bastante bueno porque es invocado especial, no implica que tenga que ser una invocación por Steed, lo que implica que si lo invocamos especial desde el cementerio, si lo invocamos especial desde el destierro, con efectos de carta, etc, etc, vamos a poder robar igualmente. Así que es un poder de robo interesante que posee el arquetipo. Y la última carta que vamos a conocer es la última mágica que tienen, es bastante interesante también, pero sí que es cierto que también se ha quedado fuera de las builds, es Constellar Belt. El efecto que tiene es que la activación de efectos de monstruos de luz no puede ser negada. Eso está bastante bien porque asegura, sobre todo, que no nos paren esos combos con las invocaciones normales y demás, pero sí que es cierto que es bastante genérica y funciona dentro de cualquier deck, no solo de Constellar. Mientras sea de luz, funciona. Ahora vamos a pasar a las cartas trampa, realmente solo tienen una y es Constellar Meteor. El efecto que tiene es que durante el turno en el que esta carta es activada, si un monstruo del oponente batalla con un monstruo Constellar y el monstruo del oponente no es destruido, barjamos ese monstruo dentro del deck en la end del Damage Step. Como os digo, es un efecto interesante porque es una especie de compulsory, es un removal que tenemos, pero sí que es cierto que al depender de la Battle Phase no es muy útil, es más situacional. Y por último vamos a pasar a los monstruos de Steed, ya que el deck se enfoca en Steed y tiene unos cuantos que vamos a conocer ahora mismo para finalizar los datos sobre este arquetipo. Los monstruos de Steed ya reciben el nombre de grandes constelaciones, incluso de alguna galaxia, y el primero que vamos a ver es Constellar Ptolemy M7. Es una bastante conocida porque se juega también en otras builds, es un rango 6, nos pide dos monstruos de nivel 6, el efecto que tiene es que podemos invocar esta carta de Steed utilizando un Constellar de Steed que controlemos como material Steed, otro que no sea M7, y los materiales se le añaden a esta carta y además es tratada como una invocación de Steed. Además si es invocada de esta manera, el siguiente efecto no puede ser activado en este mismo turno. Y el efecto que tiene es que una vez por turno podemos quitar un material Steed de esta carta para seleccionar un monstruo en el campo o en cualquiera de los cementerios de cualquiera de los jugadores y devolver esa tarjeta a la mano. Un efecto bastante interesante porque es un compulsory, pero además también como afecta al cementerio podemos fastidiar al oponente, por ejemplo en un deck de zombies, devolviéndole un Mezuki, por lo cual ya pierde esa invocación especial para el siguiente turno o le obligamos a gastar recursos para devolver ese Mezuki al cementerio. Entonces es una carta bastante interesante. M7, su nombre viene directamente de M7, del Messier 7, al cual también se le puede llamar Cluster de Ptolomeo, por eso lo de Ptolemy, y el cual también es un cúmulo abierto de estrellas en la constelación de Scorpio. El siguiente que vamos a conocer es el apoyo que recibió el deck, la verdad es un apoyo que funciona tanto para este deck como para el de Satellar, y es Stellar Knight con Stellar Diamond. Hace referencia a ambos arquetipos y es una carta bastante buena que hace un control bastante fuerte sobre el oponente, pero sí que es cierto que es algo distinto, se nota que es un apoyo. Nos pide tres o más monstruos de nivel 5 de luz. El efecto que tiene es que durante la Main Phase 2 podemos invocar esta carta Steed utilizando un Stellar Knight Steed, que controlemos como material Steed, excepto un Satellar Knight con Stellar Diamond, y dos materiales si la invocación se trata como Steed, etc, etc, lo de siempre. El efecto que tiene es bastante interesante, es que mientras esta carta tenga materiales Steed, ningún jugador puede mandar cartas del deck al cementerio, cosa que anularía cosas como Fulis Burial. Muy interesante sobre todo contra decks como por ejemplo Burdinavis, porque les anula totalmente, y además cualquier carta que vaya a ser devuelta del cementerio a la mano es desterrada en su lugar, por lo cual todavía tenemos más control. Además, cuando un monstruo del oponente de oscuridad active su efecto, podemos quitar un Mate de Steed de esta carta para negar la activación y si lo hacemos, destruirlo. Cosa que está bastante bien, la verdad, teniendo en cuenta que ahora el formato juega cosas como Orcus, juega cosas como Dark Warrior, juega cosas como Thunder Dragon, que poseen muchos monstruos de oscuridad, entonces sería una buena tech dentro de este deck y dentro de otros decks que puedan jugar este tipo de cartas. Su nombre viene del hexágono de invierno, Winter Hexagon, el cual se forma con Rigel, Aldebaran, Capella, Pollux, Proción y Sirius. Nombres que si conocéis Satellar Knight y estos constelar que os he presentado, sabréis que pertenecen a ambos arquetipos. Por ejemplo, Pollux es de este constelar, Aldebaran también es de este constelar y Sirius y Proción son monstruos de Satellar Knight. Por eso es un apoyo para ambos arquetipos. El siguiente que vamos a conocer y es el más importante y el más conocido del arquetipo y además el que tiene un diseño más brutal es constelar Pleiades. Pleiades es una carta muy buena, además es genérica, se puede utilizar para otros decks y es una carta bastante útil. Nos pide dos niveles 5 de luz, por lo cual dentro del arquetipo se hace muy fácil y dentro de otros decks también. Es un monstruo de 2500, por eso con ese Akubens puede convertirse en un 3000 y le convertimos en un Boss Monster muy interesante. Y el efecto que tiene y es lo interesante es que una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, podemos quitar un mate y este de esta carta para seleccionar una carta en el campo y devolver esa tarjeta a la mano. Un efecto bastante bueno porque es un compulsor y brutal que nos sirve para controlar al oponente. El nombre de Pleiades viene del nombre del cúmulo de estrellas que recibe el mismo nombre de Pleiades también. El siguiente que vamos a conocer es Presepe. Presepe es el más malo del arquetipo teniendo en cuenta cómo está el formato, quiero decir, es la carta que menos se podría jugar dentro del formato actual. Nos pide dos niveles 4 de constelar, por lo cual ya es bastante limitado de por sí. Y el efecto que tiene es que una vez por turno, durante el damage step de cualquier jugador, cuando un monstruo constelar que controlemos está siendo atacado o ataca, podemos quitar un material stat de esta carta para que se mostró gane 1000 de ataque hasta el final del turno. Está bien porque sí que es cierto que bufa 1000 de ataque, pero para eso tenemos cosas como honesto, que es muchísimo mejor porque da muchísimo más ataque. Entonces esta carta la verdad se queda bastante atrás. Además su invocación es bastante limitada, nos rige tener materiales, etcétera, etcétera, así que es una carta que tiene muy poco hueco dentro de lo que son las builds actuales. Su nombre, el de Presepe, viene del cúmulo de estrellas con el mismo nombre o también llamado como grupo colmena. El penúltimo que vamos a conocer es el último rango 4 que tiene el arquetipo, que es Constellar Omega. Omega la verdad le pasa un poquito como a Pleiades, pide materiales bastante genéricos, pero sí que es cierto que el efecto es más para el deck de Constellar. Nos pide dos niveles 4 de luz, el efecto que tienes que una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, podemos quitar un material stat de esta carta y todos los monstruos constellar que controlemos no se ven afectados por mágicas y trampas este turno. Un efecto bastante bueno porque nos evitaríamos cosas como las hipermanence, también al pegar, cosas pues por el estilo, así que está bastante bien. Es una carta bastante útil. El nombre de Omega viene de Omega Centauri, situada en la constelación Centauri. Y la última carta que vamos a conocer es Constellar Iades, el rango 3 que tiene el deck. Una carta que sí que es cierto que en las builds actuales se puede jugar y sobre todo si enfocamos la build a los rangos 3, pues también es bastante útil. Nos pide dos niveles 3 de luz, así que también se baja fácil. Y el efecto que tienes que una vez por turno, podemos quitar un material stat de esta carta para cambiar todos los monstruos que el oponente controlele a defensa boca arriba. Un efecto bastante bueno porque sí que es cierto que no afectaría a los links, pero a otros muchos decks sí. Entonces está bastante bien sobre todo pues para pegar al oponente y destrozarle un poquito, sino para controlarle, así que es una carta bastante buena. Si fuese un efecto rápido ya pues sería un monstruo bastante, bastante potente y bastante bueno para meter en las builds. Pero bueno, el hecho de que no lo sea pues le limita un poquito. Y el nombre pues no viene más que del cúmulo de estrellas con el mismo nombre, Iades. Y nada más, este sería el arquetipo de los constelars. La verdad, el vídeo ha quedado un poquito denso porque sí que tiene muchísimas cartas. Como ya os digo, pertenece a Duel Terminal y no vamos a tratar toda la historia de los constelars porque si no el vídeo ya salaría larguísimo. Y además sí que tengo pensado subirlo en un Historia de las Cartas mucho más adelante. Y nada, espero que os haya gustado. El deck lo tendréis dentro de poco y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale a like, suscribiros al canal si os estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o queréis que le pueda ser de utilidad. Recordad, pasaos por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar al canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao. ¡Gracias!